Es bien importante, lo hemos comentado, que la gente esté bien capacitada. En lo que hagamos, que se haga con profesionalismo, que se haga con conocimiento. Y en esto, de verdad, yo agradezco mucho a Protección Civil del Estado, al comandante Miguel Perales, que nos acompaña el día de hoy a entregar estos reconocimientos. Porque gracias a ellos es que Protección Civil del municipio podemos hacer este tipo de acciones tan valiosas y tan importantes. Ahorita lo comentábamos, lo decía tanto el comandante como la servidora, es toda la diferencia. El que llegue una persona, tanto de Protección Civil, de la policía, de Cruz Roja, preparada, que sepa lo que va a hacer, cómo va a enfrentar esta situación si está en algún momento en el que tiene que aplicar los primeros auxilios. Pero cuando no tienes conocimiento, tal vez le puedes hacer hasta un daño a la persona. Entonces, yo estoy bien agradecida con el gobierno del Estado por este apoyo que nos da a través de Protección Civil para que nuestros elementos, tanto la policía, los elementos de Protección Civil, Cruz Roja, deportes, conozcan y sepan de estas herramientas tan importantes. Y además, la buena noticia que nos daba ahorita el licenciado Miguel Perales, el que Protección Civil nos va a dotar de herramientas, las quijadas de la vida, el kit completo para poder en algún accidente poder dar los primeros auxilios y sobre todo poder rescatar a las personas con bien. Porque necesitamos estar siempre en esa constante profesionalización de nuestros elementos. Es muy importante para nosotros en Protección Civil de Nuevo León profesionalizar a todas las direcciones de Protección Civil en los municipios. Y aquí en Allende hay una alta incidencia de servicios de emergencia que hemos estado detectando. Por eso es esta estrategia que estamos realizando, primero de capacitar, profesionalizar a los muchachos y también compartir algunas de las herramientas de rescate y de atención a emergencias con las que contamos nosotros. Así que nosotros asignarlas o posicionarlas en lugares estratégicos del Estado es muy importante para nosotros. Allende es un lugar en donde lo estamos haciendo y nos da mucho gusto que toda la participación de los muchachos aquí fue muy positiva, muy activa. Y eso nos da mucha confianza en saber que el servicio de emergencias a la comunidad en Allende es profesional, es correcta y que van a atender las personas lo que necesitan en caso de una emergencia. Gracias. 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 Gracias.